¡Señora! ¿Qué hace vestida así? Esta es nuestra boda, parece que viniera a un funeral Pero, ¿qué hará que sí? Esto es un funeral ¡Se llevan a mi hijo! ¡Señora, por favor! ¡No sea ridícula! Mi amor, por favor, no hables así Entonces dile algo a tu madre ¿Cómo vas a pensar que va a venir vestida así? Como si tú te hubieras ido al cielo, ¿no? Mi amor, entiéndela Pues mi madre, yo soy su único hijo Y hice para ella todo esto ¡Qué insensible! Que no te das cuenta lo triste que es estar sola Tranquila, mamá Yo jamás te voy a dejar sola Siéntate acá adelante En las bodas normales Esperan a la novia Pero a nosotros nos tocó esperarla a tu madre Y encima viene vestida como si fuera un funeral Esto es el colmo Amor, tranquila ¡Gracias! ¡Gracias!